El presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, presentó el calendario oficial de actividades para el 2015 de ciclismo de ruta y montaña. Una de las novedades para el ciclismo de ruta es que en marzo próximo se va a realizar la Vuelta a Oaxaca, así lo declaró Edgardo Hernández Trejo, hijo del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Hernández Trejo aseguró que el certamen se efectuará del 17 al 22 de marzo, el cual arrancará en la costa y terminará en Valles Centrales. Quiero mencionar que durante el acto de la presentación estuvieron presentes la directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García Leiva, así como José Antonio Santos, representante de la modalidad de Downhill, entre otras personalidades. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.